Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Soy Oseo Ultima y estamos aquí con una nueva reacción para ganar. Esta vez vamos a ver otra padoya de factibilidad. Bueno, ya terminé la anterior reacción de Joker, Venom y Depo. Y la verdad, me encontré de esto de Spiderman. Que bueno, de Spiderman preferido, ¿no? Y la animación distinta y algo como esto cuando Fortnite es acá. Y bueno, está la versión de Spiderman, de Tobey Maguire, de Ambrografia, la de Sigma y todo. Ya como lo sonificó acá y bueno, es interesante y a ver, vamos a ver. Ya empieza así nomás con Spiderman acá y para ver eso es todo. Y bueno, eso va a ser el video. Bueno, emocionado por verlo y a ver qué onda, ¿no? Hola. Hola, mucho gusto. Igual, mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Soy Peter Parker. ¿Qué? Hola, ¿todo bien aquí? Hola. Hola. Soy Peter, mucho gusto. ¿En serio? No, 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 no sabía que ustedes dos... Espera un segundo. No hablas en serio. ¿O acaso tú? ¿O él? Soy el Hombre Araña. ¿Por tu madre es en serio? Seguramente es otra broma. Soy hijo de Richard Parker. ¿En serio? No es cierto. Sí, es cierto. No puedo creerlo. No puedo creerte. Créame, créame, le estoy diciendo la verdad. Lo siento, no quise ponerlo en duda. ¿Pero qué día? Eso confunde a mi pobre cerebro de araña. De nada, nada tiene sentido. No lo tiene. Ojalá no todos sean así. Eso es guau. Digamos... Compañerismo. Me siento incómodo con esto. Oiga, niños. ¿Podemos dejar el tema? Uh, sí. Hombre araña. ¿Cómo? ¿Qué? ¿En serio? ¿Sabía que eras tú? No. Esto ya me está cansando. Yo soy Iron Man. Señor Stark. Señor Parker. ¿Qué mamada? Me estoy confundido. Gusto en verlo otra vez. ¿Jugamos a algo? Oh... Eh... Sí. Yo creo que no. ¿En serio? Bueno, cuídense mucho allá afuera. Rezaré por ustedes. Ah, esa juega. Ese loco... ¿Quién era? ¿Trataba de ayudar? Te enviaré jabón en barra. Gracias. Que tengamos el día. Espera, espera, espera. Lo dejé ir. ¿Y entonces dónde está ahora? Bueno, tres de cuatro no está mal. Sí. Ok. Es un mundo loco. Tres disfraces completamente idénticos para tres mejores amig... Espera. ¿Vas a usar alas? Habíamos dicho que iríamos igual. Ese era el objetivo. Yo lo paso. Tal vez él sea el presumido del grupo. No dejes que esto te afecte. Digo, somos mejores amigos. Es lo más lógico. Podemos estar en desacuerdo y ser mejores amigos. Ah, como lo... Coñido. Lo has confiado de la vida, llorón. Haces lo que quieres y... ¡Toma! ¿Me hablas a mí? No empieces. Te pasaste de la raya. ¿Tú puedes hacerlo mejor? ¿Quieres competir conmigo? Empezaron a pelear no resolver nada. Cállate. Cállate y deja que los adultos hablen en privado. A ver... Él no llegó. No se vale. Hicieron trampa. No contaron. ¿Qué? ¿Debo cambiar de lugar? Tres, dos, uno, ya. Ok. Voy a dejar el combate al crimen para ser el sorprendente Hombre Escape. ¡Enséñame lo que tienes! ¡Aumenta mi velocidad! Sí, ya lo van a hacer. ¡A asortear! ¡Woohoo! Ay, por favor, ¿en serio? Y luego empieza a bailar como en una película de los... Ahora discúlpate. Termino el descanso. Voy por ellos. ¡Nos estábamos divirtiendo! Ahora sí me vas a conocer. Espéralo, espéralo y... ¡Toma! Jamás creí que hiciera eso. Sí, lo sé. Y los admiro por eso. Díganme que hay algo mejor. No voy a contestarle. Hay que aspirar muy alto. ¡Ja, ja! ¡Ya tenía la primera! ¡Ah! ¡Guau! No sé qué decir. ¡No! ¿Qué sucede? No tengo idea. ¿Me haría bien algo de ayuda? ¿No ibas a estar alerta? ¡Ay! ¿A qué huele? ¡Está apestoso! ¡Ok! ¡Funciona muy bien! ¡Tu puntería no da todo! ¿Sabes? Ese es un error muy común. ¡Oye, oye! ¡Deja de regarañarme! ¡Ah! ¡Grandioso! ¡Perfecto! ¡Maravilloso! Colma. Perdón. Lo sé. Perdón. Bueno, esta vez creo que todos colaboramos. Sí, bueno. Ya no seré tu saco de paseo. Los malos no se rinden tan fácil. Creo que necesito a ciegos nuevos. No puedes controlar todo. Debo ir tras ella. Está bien. No voy a hacer nada para detenerse. Ah. Será fácil. ¿Sabes? Deberíamos hacer esto más seguido porque tenemos mucho en común. Bueno, eres un científico y soy un científico. ¡Ay! ¡Eso me dolió! ¡Puesto en el pecho! No sugerí que estemos en el mismo nivel. Solo... Tienes una personalidad... la arroyadora. Ah... ¡Claro! ¡Gracias! ¡No es cierto! Todo eso era necesario. Ok. ¡No! 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 ¡Esperen! Pues... ¡Hare lo que pueda! Pero... Polman... Estoy perdiendo mis poderes. ¡Maja! ¡Golpeame y sangraré! Ok. Hagamos esto otra vez. ¡Ay, por favor! ¿En serio? Estoy entrando. Este día es como una larga caída. Así que a menos que yo contribuya en algo, dudo que pueda quedarme. Hasta luego, compañeros. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Él... Ya... ¿Renunció? ¿Sí? ¿En serio? ¿Se fue? Yo creo que sí. Sí, está bien. Atrápalos, tigre. ¿Listo? Tu hombre. Será diferente ahora. Las cosas cambian. Por supuesto. Está con él también. Necesito tu ayuda. Sí. ¡Claro! ¡Claro! Sí, sí, sí. Está bien. Con eso fue suficiente. Gracias. Fue un placer. Ah... ¿Todo está bien? Sí, un segundo. Un segundo. Un segundo. Debo detenerlo antes de que alguien salga herido. ¿Dónde está? Tienes que irte de ahí ya, ¿sí? ¡Vente de ahí ahora! No puedo permitir que eso pase. ¡No! Voy a salvarte de esto. No puedo con los dos. Yo solo no. Y si funciona. Y si logra la función. ¡Oh! ¿Qué tal eso? Perfecto. Pero... Estoy vivo. ¡Wow! ¡La muñeca! Todo está en la muñeca, amigo. No sé si pude haberlo ayudado. Pero pude haberlo intentado. Tiene que haber una forma de arreglarlo. No creo que puedas poner una ambulancia. Ajá. ¿Qué? Ah... No sé. ¡Wow! ¡Es más grande de lo que creí al principio! ¡Claro que no, hermano! ¡Amigo! ¡Muy bien! ¿Qué más? ¿No? ¡Gracias! ¡Qué bueno que has vuelto! Eh... Escucha. Necesitamos una estrategia. Sí, te escucho. Ah... Bueno... En realidad no sé. Deben tener sus debilidades, ¿no? Creo que si quiero ganar... Tendré que arriesgarme. ¡Ay! ¡Eso me dolió! ¡Me diste justo en el pecho! Cuando él entre en acción... Ahí estaré. ¡Ahora discúlpame! ¡Falso! 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 El Hombre Araña se queda porque lo necesita. Mala suerte. Adelante. Traten. Todo cambiará. Pero hay algo más peligroso. Y ahora... El asombroso Hombre Araña se tiene que rebajar. ¡Por favor! ¡Escúchame! Necesito algo de acción. ¡Yo y mi bocota! ¡Ay! ¡Oh! Bueno, pues... Supongo que eso es todo. Creo que ahora volveré a perseguir ladrones y... No importa. El truco es no dejar de intentarlo. Ok. Un día después. Ok. Soy el Hombre Araña. Tengo un trabajo que hacer. Y soy Peter Parker. Y también tengo un trabajo. Hola. Hola amigo. ¿Qué tal? Hola. Soy Peter. Muy gracioso. ¿Cómo va todo? Tengo algo que decir. Y para el próximo video. Supers. Ok. Otro video. ¿En black? Sí. ¿En black? Ok. Ok. Bueno, ya está. Dejamos hasta aquí. La verdad, sí. Bastante... Eh... Buenaro esta animación. Y bueno, gente. Si es... Eh... Reaccione a otro en especial. Digamos en los comentarios. O algo, no sé. Si no, lo dejamos hasta acá. Por lo menos ya vimos el Spider-Verse. En Fortnite, ¿no? Y bueno. Espero que te haya entrevenido esta reacción. Y bueno. Dejad el video original en la descripción. Para que lo hagan ustedes, ¿no? Y bueno. Si es así. Dale un me gusta. Compartil. Suscríbete a este canal. Para varias reacciones. Y videos siguientes y demás. Y bueno. Eso es todo. Soy yo, Soy Ultimate. Nos vemos en la próxima. Bye. Chao.